METEORITO Meteorito, tu padre está en depresión si es un buen hijo Y aléjate del alcohol, roba libros y siempre dudas de Dios Meteorito, has caído del cielo y has logrado salvarme a mí Meteorito, esto ha sido un infierno y estoy escuchando a Roberto Carlos Y tú contigo en mis brazos Meteorito, tu padre no sabe bailar es un niño que solo va a trabajar Es muy frío, vivir en un durango sin Dios Meteorito, has caído del cielo y has logrado salvarme a mí Meteorito, esto ha sido un infierno y estoy escuchando a Roberto Carlos Y tú conmigo en mis brazos Meteorito, has caído del cielo y has logrado salvarme a mí Meteorito, esto ha sido un infierno y estoy escuchando a Roberto Carlos Y tú conmigo en mis brazos Y entre tanto ya no aguanto confundir amar contra el mar Y no supe que me alcanzo a medida que suelto a alguien más Y nuestro hijo ya ha dormido Soñó un sapo y pájaros Y que otros niños en sus manos lo llamaban Lázaro Y que los niños en sus manos lo llamaban Lázaro Y que otros niños en sus manos lo llamaban Lázaro Gracias.